¿Qué es la declaración jurada? ¿Han hecho caso omiso? También. Y es que en la declaración el funcionario tiene que llenar un casillero en el que estima la dedicación horaria semanal a ese puesto. ¿A que tiene actualmente, por ejemplo, como presidente? ¿Hay que poner eso? Sí. O por lo menos Alberto lo completó. Y me preocupó el número. ¿24-7 puso? No, puso 70. ¿Horas semanales? Sí. Eso es lo que va a informar. Yo digo, aún en el caso de que son 10 horas por semana o son muchas más y son... ¿Con sábado y domingo incluido? Por eso. No, hay que aflojar. Y estoy seguro que debe haber puesto un número menor al que él le está dedicando. Con lo cual, a partir de ese número me surgió una preocupación por la salud de Alberto. Exacto. Eso es lo primero que salta. Ahora, después, por ejemplo, cuando él de pronto, ante el jefe, porque el jefe es el pueblo... Somos nosotros, es un mandatario. No, exactamente. Le diga, bueno, ustedes, me estoy yendo, trabajé 70 horas diarias. A lo mejor, en algún momento nos dice, me voy a tomar unos días. Claro. Tenemos que mirarlo con flexibilidad. O que me corresponde, por haber trabajado. Un plus. Un plus. Un bonus. Yo creo. Sí. Ojo que esto no es gratis. El 70S me parece que no es una cifra al albur.